Hola a todos chavales, pues aquí estamos en Francia, en un no sé qué es esto, un centro comercial creo, pues que habíamos llegado a Francia, que estamos ya casi en Lyon, pues os prometí que haría un vídeo, un vídeo por aquí, llegando a Francia, a Alemania, pues lo he hecho. También estamos aquí en la cafetería, los baños están por ahí, también hay cosas de pedir, hay cajeros, hay de todo. Pues bueno, que paisajes preciosos, hay las personas comiendo, ahí estamos con Francia, adiós, nunca, nunca, nunca acreditaría en un vídeo como este, yo dije que solo lo haría de Brawl Stars, pero... Pues, bueno, vídeos como estos, sí, como, si no hay paisajes, sí, tío, pero solo Brawl Stars, ya sabes todo. Lo malo es que aquí no haya la conexión, y Brawl Stars, como si necesitas un poco más de wifi de lo normal, no puedo jugar. Pero, no, da, bro, no pasa nada. Haremos segundas partes. La primera parte es llegando a Francia, la segunda será a Luxemburgo, la tercera será cuando ya llegamos a Alemania. Bueno, Luxemburgo es de los países más llegueños del mundo. Francia es muy grande, se tarda por lo menos, se tarda mucho en llegar, atravesarlo, España en un poquito, no sé, Alemania cuatro horas. Pues, nos vemos en la segunda parte.